mis queridos amigos, pues miren después de estos días que sí que desayunan, amor, si es en el pipipollo tradicional, tres días te lo pasas comiendo toda la semana, pues ya hoy vamos a hacer, para comer y variar de esa comida que es deliciosa, pero de verdad que es tres veces al día, vamos a hacer unos molletes. ¿Qué vamos a necesitar? Francés. Compramos este, esta es la barra de francés que venden aquí, ahí está así, pero ya corté unos pedazos. Y le ponen esto que es una hojita de, un pedacito de hojita de, parece hoja de plátano, que es para darle más sabor. Y lo cortamos así, está tostadito, y después lo cortamos así. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Pues van a comprar el francés y el bolillo de acuerdo al número de personas. Vamos a utilizar el frijol, este frijol, cuando hice potchup me quedó y lo guardé. ¿Qué hice? Lo licué, que no queda así muy, muy finito, sino así más con crocitos. Vamos a necesitar frijol para untar. Este que es longaniza. Y ahorita no la voy a freír ni a usar porque se va hornear y ahí se cocina. Agarramos el pan, le untamos el frijol al pan, así que esté bien, bien generoso. Le ponen ustedes el, la longaniza o chorizo, a que más les guste. Y también queso manchego, o queso que a ustedes les gusta que se derrita. Le ponemos aquí el queso manchego. Y vamos a ir a, le vamos a poner aquí un poquito de mantequilla en el fondo, pan de mantequilla, y lo vamos a ir acomodando. Vamos a engrasar nuestro molde. Yo utilizo pan de mantequilla, puede ser de mantequilla a la barrita, o con lo que ustedes acostumbren. Engrasamos bien. Y vamos a poner nuestros molletes. Los acomodamos bien. Los vamos, precalentamos el horno, lo mínimo, en 130 es lo mínimo, que es mi horno. Lo ponen así, en 130. Y nada más lo van a hornear unos 5 minutos. O sea, ya espera vean que se derrite el queso y ya está. Bueno, pues estuvieron ahí 6 minutitos y ya están. Vean, de verdad que quedan deliciosos. Como para una entradita, para desayunar, para cenar, porque no, verdad, pueden utilizar esto. Y lo vamos a acompañar, lo pueden poner chile jalapeño. En este caso con una salsita de chipotle. Y una salsita verde con chile serrano, que pueden licuar también, con su cilantro, tomatito verde. Y es delicioso, rápido, fácil y económico. Entonces, muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Les deseo una muy bonita tarde. Les mando un abrazo y un beso. Recuerden, esos son molletes. Y las personas que son vegetarianas pueden utilizar el chorizo de soya, que también es muy rico. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.